Norte presenta Sábado 13 de diciembre Norte presenta en Lancaster La fiesta Que bueno es tener amigos Sábado 13 de diciembre Lancaster y Norte Que bueno es tener amigos Karaoke Amigos, premios, diversión Sábado 13 de diciembre Venía a vivir La fiesta presentación Que bueno es tener amigos Sábado 13 de diciembre Lancaster y Norte Que bueno es tener amigos